Estamos con el doctor Miguel Indar, él es pediatra, medicolegista y jefe de la unidad de violencia familiar del hospital Pedro Elizalde. Vamos a hablar acerca de la violencia infantil. Realmente vivimos en la violencia, ¿no es cierto? No solo infantil, familiar, respiramos violencia. Sí, esa por lo menos es la sensación que tenemos como sociedad, ¿no? Y eso depende de cuánto se instala en los medios de comunicación este tema tan sensible a todos. En realidad nosotros no tenemos datos estadísticos serios y no podemos medir el impacto que tiene esta problemática en la población. Hay ciertos estudios hechos en la Ciudad de Buenos Aires y en algunas localidades del conurbano bonaerense tomando en cuenta entrevistas a adultos que dicen que por lo menos entre el 15 y el 20% de las mujeres y entre el 10 y el 15% de los varones adultos refieren a haber sufrido alguna situación de violencia cuando eran chicos. Sin embargo, de acuerdo a cómo se instale, uno tiene la sensación de que vivimos en un medio de violencia y vivimos en una sociedad cada vez más violenta. Y esto que tiene que ver a la violencia infantil tiene dos correlatos a mi criterio. Uno es la violencia intrafamiliar y la otra es la violencia social, la violencia que puede ocurrir en diferentes ámbitos recreativos, educacionales, sociales que tienen que ver con el chico. Por ejemplo, la violencia escolar entre pares o lo que se habló antes, la violencia social o institucional en referencia a los distintos contaminantes y las repercusiones que tienen en la salud de los chicos. Y por ejemplo, sabemos que a la guardia del hospital llegan muchos chicos accidentados, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta que fue un accidente o que fue provocado por los padres o algún mayor? Por una serie de características que tienen que ver con la vivencia que genera el accidente. Ahora quería hacer una pequeña referencia respecto de la palabra accidente, ¿no? Porque el accidente engloba una situación de negligencia. Y esta negligencia tiene que ver la falta de una atención adecuada. La Sociedad Argentina de Pediatría acaba de cambiar el Comité de Prevención de Accidentes y cambió la denominación a Comité de Lesiones No Intencionales para diferenciar las lesiones intencionales producto de malos tratos. Pero también se dice incidente, ¿no? Incidente, accidente, como si aquello accidente es lo inevitable. Y siempre un accidente tiene que ver con alguna falla humana y sobre todo en los chicos, donde la supervisión de un adulto se tiene que imponer. ¿Y hasta qué punto llega, por ejemplo, vamos a suponer madre o padre, para agredir al chico o tirarle agua hirviendo, quemarlo? O sea, ¿qué tiene que pasar por la cabeza de esa familia? Y tiene que pasar el aprendizaje de una situación de violencia, ¿no? La violencia es algo cultural, es algo aprendido. Bien, o sea que una persona que ejercieron violencia hacia él, ¿puede llegar a ser un violento? En general sí. En general tiene que ver con las experiencias que todos tenemos frente a las diferentes situaciones que nos impone la vida. Algunas serán violentas, otras no serán violentas, algunas tendrán consecuencias, otras no la tendrán. Esto va construyendo un perfil en la persona violenta, que lo hace como, por un lado, dominador de la situación, como poseedor de derechos equivocadamente sobre la vida de su pareja o de los chicos, y esto que puede estar a favor, digamos, destinado a protegerlo o a sacarle la vida o a generar estas situaciones de mucha violencia. Una categoría muy interesante que estamos viendo en los medios de comunicación son los chicos que son testigos de violencia. O sea, por ahí son chicos que no sufren la violencia inicialmente hacia ellos, pero que son los que están conviviendo frente y vivenciando la violencia de los padres. Muchas veces tienen resultados mortales porque los padres, y sobre todo el papá que quiere agredir a la madre, y la encuentra en la escena al chico, y muchas veces efectúa situaciones de muchísima violencia que tiene que ver muchas veces con algo mortal hacia estos chicos. Y, por ejemplo, ¿se ejerce más violencia hacia un sexo que al otro? Me refiero a los niños, ¿no? En general, no. En general está, digamos, no es lo mismo el maltrato físico que el abuso sexual. En el maltrato físico hay un mayor predominio de que lo padecen más los varones, y los varones de corta edad. Si nos referimos al abuso sexual, sí hay una mayor incidencia de que lo padecen más las mujeres. O sea, ¿lo padecen más o ahora se habla más y antes se callaba? Las dos cosas, digamos. Tiene que ver también con la construcción, cómo fuimos educados, y cómo fuimos educados como varones y como mujeres, y cómo nos fueron enseñando a resolver los distintos conflictos. Por ejemplo, si un chico, un varoncito de tres años, viene a casa y me dice que un amiguito le pegó, la respuesta que tengo predominantemente, si es varón, es anda y devolvérsela. Y si es mujer, anda y decírselo a la maestra. Cuando en realidad la respuesta sería, en las dos situaciones, que vaya a la maestra a resolver el conflicto. Totalmente. Si no, la violencia genera más violencia. Exacto. En Mariano Collarino tenemos una pregunta para el doctor Indar. Sí, Fabiana, de 42 años, de la provincia de Corrientes, ella nos comenta que hace unos meses su ex concubino le fracturó el tabique de la nariz a su hijo de 6 años. Pese a que ya se le realizó la cirugía reconstructiva, nos consulta si puede demandarlo o no. Sí, tiene todo el derecho a demandarlo. Lo que sí tiene la obligación es a protegerlo, al chico de que no le vuelva a pasar lo mismo, digamos. Y esto no se hace solamente con una cuestión de buena voluntad, sino que las víctimas y victimarios, inclusive todo el entorno familiar, vaya a un tratamiento especializado. Sería lo ideal. Triste el tema, pero la verdad que impecable. Muchísimas gracias. Gracias.